Y la Argentina está atrasada en este aspecto. Y vuelvo a repetirte, que una ciudad como Córdoba, que un intendente como Martín, que la tomó hace dos años, en el estado que se encontraba la ciudad, había con más de 350 basurales a cero abierto aproximadamente, por todos lados, minadas de mini basurales, tome la decisión de comenzar a ocuparse de esto, con toda la tecnología, todo lo que nos mostró, recuperando un montón de infraestructuras que estaban abandonadas y un montón de proyectos que tiene para los que vienen. Yo lo celebro porque uno está ahí y sabe el esfuerzo que lleva concientizar en este tema. Y aparte que no debe ser fácil pilotear una ciudad como Córdoba, ¿no? No, por eso te digo, nos mostraban todas las aplicaciones tecnológicas que usan para controlar absolutamente todo, si no se hace imposible. Y bueno, nosotros también transmitimos nuestra experiencia, porque Alicia, como vos dijiste, vine trabajando hace bastante, hace cinco años casi, lo vienes haciendo bien. Ayer estábamos terminando nuestro galpón, que para nosotros es una inversión muy importante, porque nos cuesta muchísimo. Y sí, como tiene una planta modelo, seguramente la semana que viene va a venir el intendente de Oliva. Firmamos un convenio donde seguramente en mes de junio voy a ir a exponer la experiencia de Alicia en el congreso que hace él, donde van a estar todos los líderes ambientales. Y esto está bueno también, porque está bueno que comentar toda la experiencia que ha tenido Alicia y transmitirla, porque de eso se trata. El ambiente no es nuestro nomás. Hay un ambiente que cuidarlo entre todos. La experiencia de esta, cuando visitamos el centro de transferencia, es como Martín incorporó a toda esa gente que recogía basura, que estaba en la marginidad, le incorporó a este centro de transferencia, le dio un trabajo, le dio la posibilidad de tener un sueldo digno, y fue eliminando a estas personas que por ahí no tenían un trabajo estable, o estaban a la deriva recogiendo basura en todos estos microbasuras. Y eso también cumple una función social muy importante, que es lo que veníamos hablando hace un ratito. Ahora, hablando puntualmente de Martín, que es un conocido porque fue intendente de San Francisco, ha hecho una gran labor, luego fue vicegobernador, digo ahora intendente de Córdoba, te meto directamente en la política, salgo de lo ecológico, y te meto directamente en la política. ¿Cómo lo ves parado a Martín Llargora de aquí a las elecciones? Y voy a ser más claro, de aquí a la gobernación. ¿Lo ves a Martín Llargora como un posible gobernador de Córdoba? Bueno, Martín reúne todas las condiciones para ser gobernador de Córdoba, eso no tengo ninguna duda. Lo ha demostrado en su gestión en San Francisco, ha transformado la ciudad de San Francisco con el polo industrial, con el polo educativo. En ocho años San Francisco dejó de ser lo que era, se transformó y la gente hasta el día de hoy lo valora y extraña, y en dos años y cuatro meses está transformando la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad más importante del país. Por lo tanto, indudablemente, que tiene una enorme capacidad de gestión, uno lo conoce, bueno, obviamente, en nuestro departamento, la gente también acá lo conoce, pero fundamentalmente tiene una capacidad demostrada, ¿no? y por lo tanto reúne todas las condiciones para, si la gente lo elige, para ser gobernador de Córdoba. Ahora, Martín, ¿es la cara de la nueva escuela política, de la nueva generación política? Nosotros tenemos muy buenos dirigentes en nuestro espacio, en nuestro departamento, como Cael, como Manuel, pero bueno, si vos me preguntás, Martín representa eso, obviamente, y sobre todo está dentro de los mejores intendentes del país, eso no solamente lo dicen las encuestas, sino que uno lo demuestra, porque vuelvo a repetir, gobernar la ciudad de Córdoba no es fácil, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, si bien cada pueblo tiene sus particularidades, Córdoba es un monstruo, ¿no? Es una realidad totalmente distinta y es muy compleja, tiene más de 1.600 plazas, para que tengamos una idea, nosotros por ahí nos cuesta mantenerlo en espacios públicos en nuestras localidades, imagínate mantener 1.600 plazas, ¿no? Sí, 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 sí. Para que dimensionemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nosotros tenemos grandes, grandes dirigentes, grandes dirigentes en nuestro departamento, como Manuel, como Martín, entre otros, un intendente muy bueno, pero sí, si vos me preguntás por él, obviamente reúne todas las condiciones.